La rebeldía 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 Buena y una rebeldía mala Hay una rebeldía Vamos a llamarle estéril Y una rebeldía inteligente ¿Qué es una rebeldía estéril? Aquella Que se basa simplemente En tener un enemigo Y tener algo contra ese enemigo Algo que se saca De una forma loca De una forma poco pensada O de una forma impulsiva ¿No? Eso es una rebeldía Un poco loca Sin embargo Hay una rebeldía Que puede ser muy inteligente Y es cuando El sentimiento de rebeldía Que puede ser Contra los padres Que puede ser en la adolescencia Que puede ser Contra la autoridad Que puede ser Contra el mundo entero Contra una nación Contra... De unos partidos Contra otros De unas clases Contra otras De unos estratos sociales Contra otros Etcétera Cuando Ese sentimiento De rebeldía Es capaz Somos capaces De llevarlo a nuestra mente Y de pensarlo De analizarlo De entenderlo Entonces La acción Que resulta De esa rebeldía Puede ser Muy fructífera Y muy útil Ustedes saben Que Movimientos de rebeldía Han existido Y van a existir Siempre Porque siempre Que exista La desigualdad La injusticia El trato cruel La pobreza La desigualdad Es tan alarmantes Que hay Van a haber Movimientos de rebeldía Frente A todo aquello Que causa Todo ese dolor Toda esa injusticia Y toda esa injusticia Pero claro Un movimiento De rebeldía Un movimiento Colectivo Tiene que ser Inteligente Si quiere conseguir algo Porque si no Será derrotado Será derrotado Mire En la película Espartaco Si usted Si usted La recuerda Espartaco Contrata Una serie De barcos De los De los piratas No recuerdo Como eran Ligures Creo que eran Para irse De Roma Él quería Él quería irse De allí Quería irse A otro sitio Él no No quería Estar en guerra Continuamente Quería que Todos aquellos Esclavos Que él Había reclutado Y que se habían Convertido En un ejército Muy poderoso Quería Tener un territorio Propio Para vivir Para vivir En paz Pero Pero resulta Que Aunque el planteamiento Que Espartaco Tuvo en general Fue un planteamiento Inteligente Y bueno Porque para llegar Donde él llegó Y vencer a los romanos En muchas batallas Que los había vencido Eso no lo hace cualquiera Tuvo que organizar De la absoluta Nada Todo un ejército Para eso Pero cometió Un error Y en la misma película En la misma película Hay unos momentos En los que Él está como que Como dando Dándose cuenta De que podía Haber ahí Una trampa Pero Al final Contrata a esta gente Pero a su vez Esta gente Estaba en contacto Con los romanos Y le traicionan Traicionan a Espartaco De manera Que no Que los barcos No aparecen Por ninguna parte Entonces Tiene que presentar Batalla frontal Con los romanos Y en esa batalla Última Le vencen A él Pero él no quería Realmente Esa era la última Alternativa Que él había pensado Para terminar Aquella situación Pero Esa rebeldía Ese acto De confiar En los ligures Sin tener La suficiente Datos Para poder Confiar en ellos Datos fehacientes Para poder Confiar en ellos Hizo que cometiera Un gravísimo Error ¿Por qué? Porque no aplicó Su inteligencia Que era grande A la situación De una forma adecuada Y se dejó llevar Un poco Por su deseo De encontrar Una solución Y de salir De aquella situación Pero Para que ustedes Vean Que la rebeldía No llevada A la inteligencia Adecuadamente Puede llevarnos A cometer errores Muy grandes Muy grandes Porque si Sentimos Hay una fuerza Sentimos Una fuerza Contra alguien Puede ser Un país entero El mundo entero La sociedad entera Pero Puede ser Una fuerza Que nos destruya A nosotros Antes que destruir Nada De otra cosa Porque la La rebeldía Puede destruirnos Realmente A nosotros Porque Hagamos cosas Demos pasos Inadecuados Que Al final Se vuelven Contra nosotros Y nos destruye Por tanto La rebeldía Buena Es aquella Que es pensada Que es entendida Que es puesta En relación Con el mundo Para decirnos A nosotros A ver Esto que estoy sintiendo ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Qué puedo hacer Con esto? ¿Qué puedo hacer Para mi vida? ¿Qué puedo hacer En la relación Con los demás? Uno puede estar En una empresa Y sentir una rebeldía Hacia Hacia una serie De gente Que trabaja con él ¿No? Y puede Un buen día Puede Yo que sé Decirles barbaridades Allí delante De todo el mundo ¿No? Pero Normalmente Ese tipo de actos Tan espontáneos Y tan impulsivos Van a ir Sobre todo En contra de él Muchas veces No van a tener El efecto Que él quiere Si esa persona Piensa bien Lo que está sintiendo Piensa cuál es El objeto De su rebeldía Piensa de dónde Sale esa rebeldía Entonces podrá Darle cuerpo Estructurarla Pensarla Convertirla En acciones Adecuadas Para conseguir Un objetivo Por tanto Ojo con la rebeldía Que todos sentimos Muchas veces Ante muchas cosas De la vida Que tenemos que tener La capacidad De analizarlas De entenderlas Para poder Entonces Saber qué hacer Con ella Para que sea Algo útil Algo bueno Y algo creativo Y algo que cambie Las cosas para bien Bueno pues nada más Gracias por todo Gracias por ver el video